Tu casa está en mi corazón Como tú sabes estar Muy adentro de mis venas, muy adentro de mi ser Tu casa está en mi corazón Como tú sabes estar Adentro de cada pensamiento y de cada acción que tengo Porque es tan triste amarte Cuando no puedes venir Y es tan horrible quererte Y saber que no vendrás Propondría que salieras Que esta llave cogieras Y la puerta se abriera Que adentro de ahí en lo profundo no puedo abrazarte toda Tu casa está en mi corazón Como tú sabes estar Muy adentro de mis venas Muy adentro de mi ser Tu casa está en mi corazón Como tú sabes estar Adentro de cada pensamiento y de cada acción que tengo Y vivirás por siempre En cada latido de mi corazón Pero mis brazos estarán vacíos eternamente de tu amor Porque acariciar mi propio pecho no es lo mismo que tenerte Entre mis brazos encendida Como está ahora en llamas mi corazón Porque por más que quiera Yo podría nunca revivirte Has exhalado en tu último suspiro La vida que en conjunto teníamos Tu casa está en mi corazón Y qué más podría yo ofrecerte Si estás bajo el piso inerte Enterrada Enterrada y abrazada con tu adiós De tu frío Y repentino adiós Abrazada de la muerte y no de mí Y vivirás por siempre en mi corazón Aunque sé que nunca Nunca más podré Abrazarte Toda 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 Toda